Hola, la verdad es que uno que otro platito que les hacía a mis hijas de chiquitas y que me tuve que especializar porque mis hijas eran muy exigentes, pero lo demás, la verdad es que hay muchos ingredientes que yo no conozco, porque la gastronomía en nuestro país es muy amplia y muy exigente, entonces estoy aprendiendo con muchísimo esfuerzo algunos tips y me quedo ahí, porque el tiempo que nos están dando es muy limitado, entonces yo creo que se van a divertir muchísimo con el padecimiento que estamos pasando, yo les recomiendo que vean a partir del primero de mayo el gran Che de Famosos en las pantallas de Latina, porque de hecho que a la familia se le va a pasar súper bien, que preparen bastante canchita, que yo creo que va a ser un éxito. ¿Y para ti qué pasa la competencia por tus compañeros? Ah, no, yo creo que todos tienen, unos tienen una ventaja, los otros tienen otra, unos son más organizados, otros tienen más sazón, otros tienen estrategia, entonces yo creo que cada uno tiene una ventaja, yo creo que cualquiera puede ganar. Es que yo creo que la competencia acaba de empezar, entonces no se puede definir quién podría ser el ganador, porque todos son muy competitivos, son gente muy disciplinada, al ser artistas tienen que tener los objetivos claros, entonces yo creo que no se podría decir cuál podría ser el ganador, yo creo que ustedes van a ir sacando sus propias conclusiones y van a ir mirando quién podría ser su favorito. Yo, para mí, yo, además que a mí me encantan todos, yo misma que estoy en la competencia no te podría decir este es mejor que este, porque a mí me gustan todos. ¿Y los jurados? Ay, no, 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 los jurados, en primer lugar son genios de la cocina, en segundo lugar deben tener mucha paciencia para indicarnos a nosotros que de ninguna manera somos genios en la cocina, ni mucho menos, en darnos indicaciones. Y en tercer lugar que, bueno, nos tienen que dar muchos tips para poder ir mejorando en este camino de la cocina que es tan complicado. ¿Y entre cuatro compañeras, ¿cuál es el que te ayuda? Si saben que entre todos nos estamos ayudando, ¿no? A veces nos prestamos los ingredientes, a veces nos usamos con algunos utensilios o nos damos algunos tipsitos de cocina también en el intermedio. Ahora, fuera del rancho, la serie a fondo de los dos, a fondo de los dos, a fondo de los dos, a fondo de los dos que pasaban a viernes y a los dos meses. ¿Querías que había una posibilidad de huevas a la serie? Uno nunca sabe lo que puede pasar. Yo por el momento estoy en ese proyecto, y luego de ese proyecto vamos a ver qué posibilidades vienen para más adelante. Yo creo que el equipo de Al Fondo del Sitio es un equipo ganador, y yo siempre les voy a mandar todo mi amor, y les voy a desear todos los éxitos para ellos. Ok, entonces, ¿el lunes primero ya tiene que ser jugador? A partir del primero de mayo, el lunes primero de mayo, a las ocho de la noche, el gran chef famoso a través de Frecuencia Latina. Un beso muy grande para todos ustedes, de triunfo mágico. Yo les deseo lo mejor y que todo esté bien con ustedes. Los quiero un montón.